Comenzamos a revisar los cinco estrenos de este jueves y empezamos por los nuestros, por los argentinos y el primero de ellos se llama Ningún Amor es Perfecto, un melodrama que recuerda más a la telenovela centroamericana que al cine en la cual Patricia Sosa, quien cada día está más linda, encarna a una escritora, madre de una hija de veintipocos que hace rato que está soltera pero abierta al amor, ese que llega cuando conoce al director de la editorial ahí lo tenés, protagonizado por Diego Oliveira y a partir de ahí viven un romance, para mí, más cercano al colegio secundario que a gente que ha superado los 40 años. Momentos sensibleros, admirados en extremo, lugares comunes del guión casi me fueron menos molestos que una permanente voz en off que acompaña toda la película con pretensiones poéticas e incluso a veces intercalándose en los diálogos entre los protagonistas. Flojita, Ningún Amor es Perfecto. Ahora hablamos de Néstor Kirchner, la película, proyecto que comenzó precisamente un poco tiempo después del 27 de octubre del 2010, viendo las manifestaciones de dolor populares, espontáneas, que se generaron ante el fallecimiento de Néstor Kirchner y producido por Fernando El Chino Navarro, Jorge El Topo de Voto, que primero tuvieron como director a Israel Adrián Caetano y que luego recayó en Paula De Luque, la misma directora de Juan y Eva, para meterse con la figura de Néstor Kirchner. Por sí, hacer un documental que decidió hacerlo de manera, si se quiere, clásica, recorriendo distintos puntos icónicos de la vida del expresidente. Por supuesto, como no podía faltar, momentos como la 125 y todo lo que generó esa resolución. También lo que tuvo que ver con momentos como la ley de medios. Distintos puntos que marcaron hitos, no solamente en la parte política de la vida de Néstor Kirchner, sino también en lo que tiene que ver con la social en la Argentina. Testimonios valorables, en algunos momentos hasta risueños de la suegra de Néstor Kirchner, la madre de la actual presidenta, también de la madre del propio Néstor Kirchner. Momentos también donde se pudo ver algún testimonio de Máximo Kirchner, alguien del cual no se ven habitualmente testimonios, y de otras personas que vieron su vida modificada al cruzarse precisamente con el expresidente. Un documental, como les dije, clásico que recorre distintos puntos de la vida de Néstor Kirchner y que a partir de ahora queda precisamente para la evaluación de la gente.